Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción, entre poema y canción, que tratan de buena gana, la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com. Show, musical, cómico, teatral y mucho más. Con ustedes Ramón, Félix y Adel. El trío Guayanés. Para nosotros este es el trío Guayanés, un honor y un privilegio estar compartiendo aquí en este cumpleaños de nuestros queridos amigos y hermanos, Dani Torres. Dani, muchas felicidades. Es una alegría estar aquí contigo. Siempre sabes que compartimos como hermanos y pues, esto es un privilegio. Dios te bendiga, felicidades. Que cumplan mucho más, amigo. Hoy que te encuentras solita, tan lejos de mí, No sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería. No sabes cuántos amores dejé por ahí, pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Hoy que te encuentras solita, tan lejos de mí. No sabes cuánto te extraño y sufro por ti. No sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Nunca me imaginé que te extraño y sufro por ti. Nunca me imaginé que te quería. Nunca me imaginé que te extraño y sufro por ti. Pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores corazón, no me hagas padecer Que falta mucho tiempo para volver No sabes cuantos amores dejé por ahí Pero de todos juntitos me acuerdo de ti No llores corazón, no me hagas padecer Que falta mucho tiempo para volver Guardo una rosa entre viejos papeles Recuerdos mienes de un amor que no es Rosa amarillita como mi amor de antaños Que año tras año guardo yo en mi corazón Y aunque lo lo que es tú, la flor que yo guardé Es mi único recuerdo Aliento y vida es en mi triste vivir Desde que te perdí Y esa flor eres tú, es mi primer amor Un algo de mi vida Y por eso parece que a los años No está muerta mi flor, sino dormida Guardo una rosa entre viejos papeles Recuerdos mienes de un amor que no es Rosa amarillita como mi amor de antaños Que año tras año guardo yo en mi corazón Y aunque lo lo que es tú, la flor que yo guardé Es mi único recuerdo Es mi único recuerdo Aliento y vida es en mi triste vivir Desde que te perdí Y esa flor eres tú, es mi primer amor Y esa flor eres tú, es mi primer amor Un algo de mi vida Y por eso parece que a los años No está muerta mi flor, sino dormida Y aunque lo lo que es tú, la flor que yo guardé Es mi único recuerdo Es mi único recuerdo Aliento y vida es en mi triste vivir Desde que te perdí Y esa flor eres tú, es mi primer amor Un algo de mi vida Un algo de mi vida Y por eso parece que a los años No está muerta mi flor, sino dormida Hay un número bien lindo de Don Julito Rodríguez Reyes Que si tú, 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 la cansancio y nada más ¿Qué puedo esperar de ti si todo lo has vendido? ¿Qué puedo esperar de ti si no tienes corazón? Te di lo que te pudo dar un alma que ha vivido En busca de otro corazón para poder amar Sé muy bien que tendrás a tu lado caricias pagadas Que a tu amor le dirás Que a tu amor le dirás como a mí Tuyo es mi corazón Mentir y tan solo mentir Mentir y tan solo mentir Tu profesión ha sido Mentir y tan solo mentir En mil brazos no darás En mil brazos no darás Y en tu cuerpo quedarás Cansar si no hay nada más ¿Qué puedo esperar de ti si todo lo has vendido? ¿Qué puedo esperar de ti si no tienes corazón? ¿Qué puedo esperar de ti si no tienes corazón? En busca de otro corazón para poder amar Sé muy bien que tendrás a tu lado Sé muy bien que tendrás a tu lado caricias pagadas Que a tu amor le dirás como a mí Que a tu amor le dirás como a mí Tuyo es mi corazón Mentir y tan solo mentir Tu profesión ha sido En mil brazos no darás En mil brazos no darás Y en tu cuerpo quedará Cansancio y nada más Sé muy bien que tendrás a tu lado caricias pagadas Sé muy bien que tendrás a tu lado caricias pagadas Que a tu amor le dirás como a mí Que a tu amor le dirás como a mí Tuyo es mi corazón Mentir y tan solo mentir Tu profesión ha sido En mil brazos no darás En mil brazos no darás Y en tu cuerpo quedará Cansancio y nada más Cansancio y nada más Oh, ahí la tenía de Don Julito Rodríguez Reyes Bueno, ahora vamos con algo de Don Julito Rodríguez Reyes También Tavo Pero esta es un poquito más alegre La muchacha que yo quiero la comparo con las rosas Paseando por el jardín la besan las mariposas Tiene azúcar en su boca que yo quisiera probar Y hasta la palma real envidia su lindo cuerpo La muchacha que yo quiero no sé si a mí me querrá La muchacha que yo quiero la comparo con las frutas De ojitos color café y olor a piña madura Y en su pecho se dibujan dos pongas rosas en flor Y sus manos de algodón que a la vaca pintardeña La caricia no es que sueña noche en las noches su amor La muchacha que yo quiero no sabe de mi martirio Trabajando noche y día pa' hacerme de mi ranchito Pa' que viva como reina cuando se quiera casar Y tener todos los hijos que Dios nos quiera mandar Y que lleve mi apellido como se debe llevar Aile lo le lo lai le lo le lo lai le lo le lo lai le lo And hey, Rampai Ramon Gracias por ver el video. La muchacha que yo quiero no sabe de mi martirio. Trabajando noche y día pa' hacerme de mi ranchito. Pa' que viva como reina cuando se quiera casar. Y tener todos los hijos que Dios nos quiera mandar. Y que lleve mi apellido como se debe llevar. La muchacha que yo quiero no sabe de mi martirio. Trabajando noche y día pa' hacerme de mi ranchito. Pa' que viva como reina cuando se quiera casar. Y tener todos los hijos que Dios nos quiera mandar. Y que lleve mi apellido como se debe llevar. ¡Ay, lé, 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 lé. Señor, aquí estoy arrodillado. Señor, traigo los ojos cansados de llorar porque pequé. Señor, olvidé por un momento el noveno mandamiento. Señor, tanto, tanto, tanto la quería. Más no sabía que ella a otro pertenecía. Perdón por ese amor que fue ciego. Por esa pena que llevo día y noche, hoy noche y día perdón. Para ese caso común le pido yo ante la cruz que sean felices los dos. Señor, aquí estoy arrodillado. Traigo los ojos cansados de llorar porque pequé. Señor, olvidé por un momento el noveno mandamiento. sagrado de vuestra ley. Señor, tanto, tanto la quería. Tenía más. Señora, tanto, 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 t . . . . . A otras pillows pertenecía. Espero, tane osc ersteído bailar por una suficiente criteria para curettai. Que llevo día y noche, Día y noche y día muerto, Para ese caso común, Le pido yo ante la cruz, Que sean felices los dos. Perdón por ese amor que fue ciego, Por esa pena que llevo día y noche, Día y noche y día muerto, Para ese caso común, Le pido yo ante la cruz, Que sean felices los dos. Amor, sé que no dejo, Decirte lo enamorado que estoy de ti, Yo sé que a otro amor tú perteneces, Pero no puedo callar más tiempo, Este amor loco que vive en mí. ¿Qué quieres que yo haga? Pedazo de mi vida, Si callar ya no puedo, Mi pobre corazón. Si se me ven los ojos, Cada vez que te mira, Cada vez que suspiro, Diciendo voy al mundo, Estoy loco por ti. Amor, sé que no dejo, Decirte lo enamorado que estoy de ti, Yo sé que a otro amor tú perteneces, Pero no puedo callar más tiempo, Este amor loco que vive en mí. ¿Qué quieres que yo haga? Pedazo de mi vida, Si callar ya no puedo, Mi pobre corazón. Si se me ven los ojos, Cada vez que te mira, Cada vez que suspiro, Diciendo voy al mundo, Estoy loco por ti. ¿Qué quieres que yo haga? Pedazo de mi vida, Pedazo de mi vida, Si callar ya no puedo, Mi pobre corazón. Si se me ven los ojos, Cada vez que te mira, Cada vez que suspiro, Diciendo voy al mundo, Estoy loco por ti. Estoy loco por ti. Bueno, con esta canción que vamos a hacer a continuación, Nos despedimos Dani. Y nos vamos para el pueblo, Tavo. Nos vamos para el pueblo, ¿sabes? Me voy para el pueblo, Hoy es mi día, Voy a alegrar, En toda el alma mía. Me voy para el pueblo, Hoy es mi día, Voy a alegrar, En toda el alma mía. Tanto como yo trabajo, Y nunca puedo, Ir más fácil, No sé qué pasa, Por esa guajita, Por esa guajita, Por esa guajita, Que no le gusta el guajita, Ni el cor. Ahora mismo la voy a dejar, En su coigo, Asando maíz. Me voy para el pueblo, Para echarme un calor, Y cuando vuelva, Se acabó el cartón. Me voy para el pueblo, Hoy es mi día, Voy a alegrar, En toda el alma mía. Me voy para el pueblo, Hoy es mi día, Voy a alegrar, En toda el alma mía. Ahora está ahí. Desde el día que nos casamos, Hasta la fecha, Trabajando estoy, Quiero que sepas, Que no estoy dispuesto, A enterrarme en vida, En un rincón. Desvindo el campo, Muy bien, ya lo sé, Pero para el pueblo, Voy a echar un pie, Si tú no vienes, Mejor es así, Que yo no sé, Lo que será de mí. Me voy para el pueblo, Hoy es mi día, Voy a alegrar, Toda el alma mía. Me voy para el pueblo, Hoy es mi día, Voy a alegrar, Toda el alma mía. Desde el día que nos casamos, Hasta la fecha, Trabajando estoy, Quiero que sepas, Quiero que sepas, Que no estoy dispuesto, A enterrarme en vida, En un rincón. Desvindo el campo, Muy bien, Ya lo sé, Pero para el pueblo, Voy a echar un pie, Si tú no vienes, Mejor es así, Pues yo no sé, Lo que será de mí. Me voy para el pueblo, Hoy es mi día, Voy a alegrar, Toda el alma mía. Me voy para el pueblo, Hoy es mi día, Voy a alegrar, Toda el alma mía. La 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 la, 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 La la la, Bueno mi gente, Muchas gracias, Con esta se despide de ustedes, El trio Guayanés, Encantado de compartir aquí, Con nuestro amigo y hermano, Dani Torres. Felicidades Dani. Entre poema y canción, Entre tan de buena gana, La literatura, Mi atención, Para la revolución.